Hemos hecho balance del programa de ayudas al alquiler de Vincorsa, un programa que se caracterizaba en primer lugar por su inmediatez, un programa que ha demostrado su eficacia frente a otros de otras administraciones por cuanto las ayudas se han ido dando con carácter inmediato en el momento en que la gente las necesitaba. Un programa que se caracteriza también por su continuidad en cuanto que sabemos que las situaciones de necesidad no se van a dar una sola vez en el tiempo sino que probablemente requerirán de una mayor continuidad a lo largo de los meses. En tercer lugar se caracteriza por su singularidad, atendemos a cada familia según sus posibilidades y según sus necesidades y por último un programa participado. Estamos muy satisfechos por haber introducido en la toma de decisiones al Consejo del Movimiento Ciudadano y a la Asociación Pro Derechos Humanos que han colaborado en la decisión sobre las ayudas. Igualmente agradecemos el esfuerzo técnico que se ha hecho desde Vincorsa, desde la Oficina de la Vivienda y desde Servicios Sociales para esta singularización de ayudas y para la toma de esta decisión. decir que es un programa que ha tenido un importante reflejo en las mujeres porque de todas las ayudas concedidas el 77% han ido destinadas a mujeres de las cuales un 50% estábamos hablando de familias monoparentales y un 20% de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género. Por tanto, estamos muy satisfechos de haber contribuido en cierta medida a que esa crisis que tiene Rostro de Mujer se haya visto un poquito paliada por la acción de Vincorsa. Decir que en todo el programa de ayudas también se contemplan las ayudas a la rehabilitación donde han tenido un papel destacado las ayudas para la adaptación de vivienda, bien para mayor accesibilidad, bien para que atiendan a las necesidades de personas que tienen una diversidad funcional.